Es tan podrido. Quieren tu cerebro. Pero tú estás preparado. Conoces el arte del zombie food. Jamás te han mordido. Y hasta lo disfrutas. Ha llegado el día de la semana. Sábado, zombie. Hola, hola, mis queridos zombies y cazadores del terror. Soy Gigi, su anfitriona favorita de Sábado Zombie, el programa donde cada semana exploramos los rincones más oscuros y emocionantes del mundo de los videojuegos y películas de zombies. Hoy tenemos algo especial para ustedes. Nos adentraremos en un juego que rinde homenaje a los clásicos de antaño, donde los demonios acechan en cada esquina y la supervivencia es la única opción. Sí, hablo de Haunted Lands, Burial Grounds. Prepárense para una aventura llena de peligros, hordas de criaturas infernales y nostalgia en cada pixel. ¿Están listos para enfrentarse al terror que aguarda en los Haunted Lands? Pues no se vayan, porque la diversión acaba de comenzar en Sábado Zombie. Haunted Lands, Burial Grounds. Es un emocionante tributo a los juegos clásicos como Dangerous Dave y Doom. En este juego, te enfrentas a hordas de ghouls, zombies y criaturas infernales mientras te abres camino a través de paisajes sombríos y escalofriantes. La experiencia de juego es intensa y desafiante, con combates frenéticos y una atmósfera que te mantendrá en vilo en cada paso que des. Los gráficos pixelados añaden un toque nostálgico, mientras que la jugabilidad moderna te sumerge en un mundo de horror y acción. A medida que avanzas, te enfrentarás a una variedad de enemigos, desde demonios básicos hasta jefes imponentes que pondrán a prueba tus habilidades al límite. La dificultad aumenta gradualmente, ofreciendo un desafío constante para los jugadores más experimentados. Con una banda sonora envolvente y efectos de sonido inmersivos, Haunted Lands, Burial Grounds crea una experiencia que te mantendrá enganchado desde el primer momento si te gustan los retos. ¿Estás listo para adentrarte en este mundo de pesadilla y sobrevivir al horror que te espera? En Haunted Lands, Burial Grounds, manejas a tu personaje al estilo de Dangerous Dave, pero con la novedad de un poderoso disparo cargado. Tienes opciones para elegir entre dos Gunners, dos Bestias y un Mago. Además, cuenta con un movimiento especial que mejora tus proyectiles. Este es un trabajo en proceso. El enlace está en la descripción. Te recomendamos jugarlo con control. Para este Sábado Zombie, no puedo dejar de recomendar la película Zombieland. Esta comedia de terror te llevará a través de un viaje lleno de risas, acción y, por supuesto, zombies. En Zombieland, seguimos a un variado grupo de supervivientes mientras navegan por un mundo infestado de no muertos. La película ofrece una mezcla perfecta de humor negro y momentos de tensión. Prepárate para reír y emocionarte mientras estos intrépidos personajes enfrentan hordas de zombies y tratan de sobrevivir en un mundo post-apocalíptico. Zombieland es una experiencia que no te puedes perder. Y así llegamos al final de otro emocionante Sábado Zombie lleno de recomendaciones espeluznantes. Recuerda ver Zombieland para una noche llena de risas y sustos. No te pierdas nuestra próxima entrega llena de más juegos, películas y diversión. ¡Hasta la próxima! ¡Y que los zombies no te atrapen! ¡Gracias!